directo al vivo por si acaso ya ya gracias voy a aceptar la sella de espera aceptando las personas excelente vamos a ir silenciando a todos ya denme un minuto compartir pantalla querido ya está listo ya estamos tenemos los rangos de anfitriones listo ya está Bien, muchas gracias. ¿Cómo están? Buenas noches, queridos colegas. Bienvenidos a este espacio. Bienvenidos. Ya es el último día que habíamos previsto para lo que hemos denominado las jornadas en derecho inmobiliario. Hemos visto en el transcurso de dos días anteriores, con hoy el tercero, una interesante actividad que se ha planteado precisamente con la finalidad de conocer más sobre lo que es la propiedad entre ellas y sus formas. Una de las más interesantes que es la propiedad horizontal. Además, también se ha hablado respecto a las responsabilidades anteriormente. La responsabilidad llamada laboral y hemos visto también la responsabilidad civil, que ha sido también bastante importante. Y el día de hoy continuamos con la trilogía para establecer el resto de las responsabilidades, una de las que es más controvertida posiblemente en materia penal y administrativa. Correcto. Desde acá yo les saludo. Soy Marcos Daniel Soruco Vidal, abogado en ejercicio. Y en adelante también anfitrión para todos ustedes. Un gran abrazo virtual. Gente que nos acompaña desde todas partes del país y también desde el extranjero. Y por supuesto, mediante Facebook Live y así también en nuestra plataforma de Zoom. Por lo tanto, estamos listos para poder darles la bienvenida e indicarles que estas que son las jornadas dentro del derecho llamado inmobiliario y el desarrollo que se ha estado llevando hasta la fecha es una manera exitosa. Honestamente, queremos ir agradeciendo a todas las personas quienes están confiando en nosotros y además que continúan participando todavía de estas jornadas tan importantes. Permítame saludar inicialmente a nuestro expositor invitado, el doctor José María Velasco. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido en sábado. ¿Cómo está? Buenas noches. Muy bien. Muy buenas noches. Feliz noche de sábado. Y bienvenidos a todos los que están incorporándose para que disfrutemos un rato de esta ciencia jurídica inmobiliaria desde el punto de vista penal y administrativo. Correcto. Gracias, doctor. Permítame leer, por favor, y presentarles también a quienes no lo conocen, el doctor José María Velasco, abogado, concurso de doctorado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, concurso de doctorado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Arquitectura por la misma universidad, título de posgrado, especialista en prevención del fraude fiscal y blanqueo de capitales por la Universidad de Castilla de la Mancha, España. Además, también abogado del Colegio de Madrid por la Universidad Complutense de Madrid, administrador de fincas urbanas del Colegio Territorial de Madrid, diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal, diplomado en Derecho Fiscal de Madrid, diplomado en Gestión Inmobiliaria Universidad Rey Juan Carlos de España, diplomado en Gestión de Condominios del Centro de Estudios Superiores Iberoamericanos, diplomado en Urbanismo ICAM de Madrid, España, con actividades académicas, como por ejemplo, docente de posgrado en la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, docente de posgrado en Maestría también de la misma universidad, docente de posgrado en Maestría de Arquitectura de la Universidad Gabriel René Moreno, docente de posgrado en Maestría de la Facultad de Tecnología de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, docente de posgrado en Dirección de Empresas de Inegas, docente de posgrado en la Universidad Domingo Sabio, docente de posgrado en la Universidad NUR, docente de posgrado en la Universidad Unifrance, docente de posgrado en la Universidad Unipol, y también docente en la Cámara de Comercio, CAINCO, Santa Cruz, Bolivia. Para nosotros es un verdadero placer el poder contar con una persona como usted, un profesional tan capaz que nos está permitiendo las luces para poder interpretar lo que es estas jornadas, y la temática frente al derecho inmobiliario, máxime aún cuando ya nos toca esta parte que para mí es muy importante, que la vamos a desarrollar. Estamos todos muy atentos, y bueno, pues le cedo la palabra con este entendido, mi estimado doctor, con toda la atención. Adelante. Muy bien, vamos a subir un guioncito para que vayamos viendo un poco el desarrollo, y lo vamos a... Voy a ponerlo en toda la pantalla, y vamos a empezar el tema que queremos ver hoy. Voy a empezar dos capítulos del derecho inmobiliario relacionado con las responsabilidades administrativas y las responsabilidades penales en los contratos inmobiliarios. Las responsabilidades administrativas van a ser básicamente reguladas en el Código de Urbanismo y Obras, porque es una actividad, es una actividad desde el punto de vista administrativo, de derecho administrativo. Voy a hacer primero un posicionamiento para que todos tengamos claro un poco cómo funciona. Hay dos tipos de naturalezas jurídicas en cuanto al derecho inmobiliario se refiere en el sistema boliviano, que es el terreno, los inmuebles, dicho técnicamente, los bienes inmuebles que están fuera de la mancha urbana tienen naturaleza jurídica administrativa, el INRA, por lo tanto estamos ante una naturaleza de inversión de la carga de aprueba y veracidad de los actos de la administración como principio general. Lo que está dentro de la mancha urbana tiene Código Civil y por tanto estamos con el esquema del Código Civil. Dentro del terreno que tenemos, dentro de los bienes inmuebles existentes dentro de la mancha urbana, tenemos tres categorías, el urbanizable, el urbano y el urbano consolidado, y desde el urbano consolidado sale la edificación. Por tanto, nosotros vamos a hablar de lo que nos interesa hoy, serían los bienes inmuebles desde el punto de vista de la edificación. Si bien vamos a basarnos en lo que es la propiedad horizontal, podemos decir que estos bienes son todos los necesarios para el mundo de los bienes inmuebles. Los bienes inmuebles tienen, como hemos visto, responsabilidad civil, que habíamos visto el otro día, responsabilidad laboral, y hoy vamos a entrar en la responsabilidad administrativa, lo que sería todo el proceso constructivo, que es un proceso, básicamente, de regulación administrativa. El primer momento procesal con responsabilidad administrativa es el momento en el que se aprueba el proyecto arquitectónico de un edificio. La aprobación del proyecto arquitectónico de un edificio nos convierte en el edificio de un contrato privado, acuérdense que hablábamos que era el proyecto arquitectónico es un contrato privado entre el constructor y el técnico, la aprobación nos lo convierte en un documento administrativo. Por tanto, desde el momento en que un proyecto arquitectónico está aprobado, se genera una situación de naturaleza jurídica administrativa hasta que el proyecto tiene el fin de obra y se convierte a través de la planilla y la escritura de la propiedad horizontal y se ingresa en derechos reales individualizados, hasta ahí es proceso administrativo. Por tanto, toda la regulación va a ser derecho administrativo y lo que vamos a ver hoy son responsabilidades administrativas derivadas de qué institución. La regulación que hace ese proceso es la del Código de Urbanismo y Obras, es la regulación madre, natural, que incluso vamos a ver que ese Código de Urbanismo y Obras restifica en algunos casos, especifica en algunos casos, la ley de procedimiento administrativo general. Por tanto, estamos ante el mundo inmobiliario, el mundo de los inmuebles tiene un proceso administrativo especial en el proceso constructivo que le vamos a ver hoy, regulado en el Código de Urbanismo y Obras. Entonces, como vemos aquí, lo primero que nos plantea es el artículo 6 del Código de Urbanismo y Obras, nos dice qué disposiciones son aplicables en los procesos urbanísticos de ejecución de inmuebles y, por tanto, en el proceso de derecho inmobiliario en lo que es la ejecución de la construcción, en este caso, de edificios. De conformidad a la Constitución Política del Estado, la Ley 31 de Autonomía de Municipios, Gobiernos Municipales, la Ley 2341 de Procedimiento Administrativo y las leyes municipales. Por tanto, nos vamos a ir directamente a la ley ejecutable, que en este caso de Santa Cruz sería el Código de Urbanismo y Obras. Para todos aquellos que estén en otros municipios, por razones de orden jerárquico, según estamos hablando, la ley aplicable será la ley aplicable del municipio en el que se encuentre en función del desarrollo que haya tenido la Constitución, la Ley 031 y la 2341. No olvidemos en la responsabilidad administrativa. En el artículo 169 del Código de Urbanismo y Obras nos habla de denuncia. Toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento de la comisión de alguna de las infracciones establecidas en este código tiene la obligación de denunciar el hecho ante la oficina técnica. Primera cuestión desde el punto de vista de responsabilidad es la acción popular. Esto, desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista técnico en derecho procesal se llama la legitimación pasiva de cualquier ciudadano. ¿Por qué nos habla el código de esto? Porque se interpreta que el urbanismo es un bien público. Entonces, si el urbanismo es un bien público, lo que se derive del urbanismo, que en este caso se deriva lo relacionado con las construcciones y los bienes inmuebles construidos, acuérdense del artículo 201 que los derechos a construir los convertía el terreno hacia la transformación jurídica del suelo, tendríamos la situación siguiente. Primera cuestión desde el punto de vista de derecho administrativo y responsabilidad administrativa. Todos los ciudadanos tenemos obligación de, cuando tengamos conocimiento de una infracción administrativa, proceder a su denuncia. Por tanto, acción popular y, por tanto, un bien protegido desde el punto de vista común y un bien público, que es el urbanismo. La responsabilidad administrativa son aquellas que estando reguladas en el Código de Urbanismo y Obra de manera general para el constructor, los arquitectos y la alcaldía. Bien, aquí nos está hablando sujetos. ¿Quién son los sujetos de la responsabilidad administrativa? Pues tenemos los sujetos generales son el constructor, son los arquitectos o los técnicos en este caso y la alcaldía. Lógicamente, a todos se nos alcanza que el constructor y los técnicos son sujetos pasivos y la alcaldía es el sujeto activo. El sujeto activo que va a generar pues la persecución de las envías y los otros éramos los afectados. En el artículo 267 de la tipología de urbanización con parcelamiento mixto, nos está hablando de todo lo que tiene que reunir las urbanizaciones y este artículo ha sido renovado en la reforma del 2015 donde nos habla de que todas las prohíbe las urbanizaciones cerradas y empiezan a ser las urbanizaciones abiertas si bien ha afectado a la propiedad horizontal desde el punto de vista de urbanizaciones abiertas en cuanto a las cesiones en cuanto a las fachadas y en cuanto a las líneas o elementos transparentes. Aquí tendríamos la primera infracción originada de responsabilidad administrativa si ese constructor o esos técnicos no respetaron esto, primera contravención. Artículo 276 requerimiento mínimo de servicios básicos. Bueno, esto todos lo conocemos por las urbanizaciones y todos si vemos con un poco de detalle vamos a ver que hay una dificultad importante de cumplimiento y que en la inmensa mayoría podíamos decir que no se cumple aunque documentalmente esté cumplido. Es decir, todo el proyecto de urbanización deberá garantizar como mínimo energía eléctrica agua potable tratamiento de agua servida de alcantarillado drenaje plurial instalaciones públicas de hidrantes contra incendios apertura y nivelación de vías además de arbolización de acera. Bueno, como ustedes verán si todos hiciéramos con un poquito de detalle este artículo 276 no es que se cumpla precisamente mucho porque imagínese sin ir más lejos estos días esta semana que hemos tenido el drenaje plurial parece que no es el mejor dentro de las urbanizaciones con toda esa cantidad de agua que llena permanentemente que llueve hidrantes ni que decir hidrantes las urbanizaciones estas que estamos hablando tienen una dificultad importante técnica y las nivelaciones de vías y demás arbolización de aceras comprenderán que bueno aquí tenemos un campo enorme de responsabilidades administrativas que se pueden generar desde el punto de vista de cualquiera que tenga bueno simplemente con que echemos un vistazo alrededor en el artículo 278 en los más generales para manzano a parcelamiento nos hablan de una cesión del 7% mínimo de acera recreación y otros usos generales todos los que viven o conocen algún tipo de urbanización verán que hay lo que llaman los elementos comunes recreativos el área social en definitiva el área social de exclusión de calle nos pide un 7% normalmente esto sí que se respeta incluso hay veces que se respeta mucho más pero también sería otra responsabilidad administrativa y pasando al tipo de sanciones que sería un poco lo fundamental nos habla de que hay clases hay varias clases de sanción las sanciones están recogidas en el artículo 152 yo aquí quiero resaltar algunas que nos interesan a nosotros de lo que hablamos hoy que es la paralización y orden de rectificación podríamos entender que cualquier cualquier producto inmobiliario cualquier edificación cualquier proyecto de urbanización que tenga una sanción administrativa tiene la posibilidad de paralizarse como una sanción a la contravención acuérdense que estábamos todos por la acción popular capacitados para denunciar por tanto cualquiera que entendamos que esta no cumple esta normativa podríamos proceder a realizar una paralización la denuncia contra los profesionales como he dicho antes pues ese sería los sujetos pasivos es decir los sujetos pasivos eran los profesionales y los constructores los profesionales normalmente normalmente no han sido objeto de muchas denuncias administrativas es más no hay cultura no hay cultura o no hay costumbre de que estas contravenciones sean seguidas o de alguna manera vigiladas y cumplidas por los ciudadanos es decir hasta el extremo de que vemos que hay una una infracción permanente o una contravenciones o incumplimientos de normativas que por decirlo así nadie los denuncia incluso los propios técnicos tienen una especie de relajación desde el punto de vista operativo se denunciarán a los profesionales arquitectos ingenieros u otros que hayan contravenido el establecimiento de este código ante la distancia que corresponde bueno ahí lo que nos quiere decir es que está trasladando la responsabilidad administrativa a los técnicos bien en la figura el proyectista sería en origen después serían los directores de obra así como los fiscales o todo lo relacionado con algunos proyectos o algunas instalaciones especiales como hemos visto todo lo que es en urbanización es muy amplio y en edificios exactamente igual el artículo 153 nos habla de la contravención a la norma de las construcciones pasibles de multas pecuniarias entonces dice no contar con director de obra o con profesionales exigidos según nos está hablando de que si no tuviéramos técnicos responsables eso también a su vez es una sanción ¿por qué? porque el técnico es el que va a ser el responsable de que se cumpla la normativa administrativa que el director de obra no cumpla con los requisitos lógicamente es decir si él es el responsable y no cumple pues se está haciendo una contravención dar al inmueble un uso diferente al aprobar bueno esto es una cosa bastante común y que normalmente no se mira o no se tiene en cuenta que es el tema de los usos los usos a los que se destina los bienes inmuebles pueden ser básicamente de tres categorías que es el habitacional el terciario y el mixto luego hay muchos subniveles dentro del terciario tenemos oficinas tenemos servicios públicos dentro del habitacional tenemos departamentos tenemos casas tenemos hoteles tenemos una serie de cosas y en el mixto tenemos ambas cosas mezcladas de una manera o otra bueno pues esto si el destino no es el aprobado es una contravención vamos a poner un ejemplo un ejemplo tenemos un edificio que ha sido proyectado y ha sido dada licencia para habitacional y resulta que en ese edificio ponemos un un despacho una oficina o se pone un lo que sea un consultorio médico pues eso es una impresión y al revés igual hemos hecho un 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 edificio de oficinas por tanto bienes inmuebles oficinas terciarios en este caso de servicios y en la oficina instalamos un departamento es decir usamos la oficina como departamento eso sería una contravención y por tanto objeto de sanción y objeto de responsabilidad administrativa ocupar el inmueble sin la correspondiente emisión de certificado de habitabilidad esto es una cosa muy común es decir es muy común el incumplimiento es poco común el cumplimiento porque como decía antes por la costumbre por la inercia por la de los consumidores en este caso exigentes los otros los clientes los 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 ciudadanos y no exigimos el certificado de habitabilidad el artículo 122 del código de urbanismo y obras exige que la alcaldía certifique que el edificio ha sido hecho exactamente igual que el proyecto y por tanto se puede entrar a edificar para que para que la alcaldía certifique eso tiene que haber un fin de obra y tiene que haber un informe de el servicio de incendios que garantice que el edificio está construido no está construido con arreglo al proyecto y la licencia normalmente los edificios cuando se construyen no respetan el proyecto y la licencia y eso hace que no tengan habitabilidad en el bien entendido que un edificio un edificio que no tenga su cédula de habitabilidad tiene una infracción administrativa y una responsabilidad administrativa en el artículo 183 nos señala las sanciones a los profesionales encargados de la obra bueno en principio el bien inmueble obra se convierte en un inmueble final lo que lo que convertimos e inscribimos en derechos reales es lo que ha salido al final ¿quiénes son los responsables? pues lo primero que nos dice el código de urbanismo de obra el responsable administrativo son los profesionales o empresas constructoras contratadas por particulares para el fraccionamiento urbanización o construcción son responsables civiles y penalmente por el cumplimiento y verificación de las normas municipales urbanísticas de ingeniería y de uso de solos en el caso de violación de las normas urbanísticas por parte de profesionales contratados el gobierno antónomo municipal remitirá a los antecedentes al colegio y generará una infracción administrativa y por tanto una responsabilidad administrativa desde el punto de vista que estamos hablando queda claro que la responsabilidad administrativa de constructores e incluso de los profesionales los cuales tienen obligación de denunciar las contravenciones que vean esto vamos a verlo ahora que también no lo pide el código el código acuérdense que hablaba de que todos teníamos obligación de denunciar las infracciones que veamos por razones de que el derecho el derecho urbanístico así como el urbanismo y la edificación en las ciudades ha pasado a ser un bien público y por tanto tiene objeto de denuncia acción popular toda persona autónoma que tenga conocimiento de la comisión de alguna de las infracciones establecidas tiene la obligación de denunciar el hecho en la oficina técnica los profesionales arquitectos ingenieros civiles legalmente habilitados de manera personal o mediante sus respectivos procesos profesionales están obligados a realizar denuncia oportuna ante la instancia bueno aquí derivamos aquí sale una derivación a mi entender importante ¿qué sucede? ¿qué sucede si ese técnico ese técnico que conoce la ley ve una infracción y no la y no la y no la denuncia? bueno es decir si aquí dice que tiene obligación de denunciar y está en la tarea de técnico evidentemente si no denuncia ¿qué está haciendo? está haciendo un incumplimiento de deberes yo entiendo que es una legislación excesiva desde el punto de vista de que estamos en una legislación administrativa y está generando una conducta que si vamos al código penal vemos que la tipicidad así como la conducta que describe sería un incumplimiento de deberes es decir ese profesional que está en la alcaldía ese profesional que está en la gobernación ese profesional que está en la empresa pública que está viendo la infracción o que está participando en la dirección facultativa del libro de órdenes o que está de alguna manera en la en la fiscalización o seguimiento de obra si no procede a la denuncia de una infracción urbanística está cometiendo un incumplimiento de deberes esto es lo que vamos a ver luego más tarde desde el punto de vista estrictamente penal vamos a ver cómo el incumplimiento de deberes es una ley penal en blanco en este caso tendríamos que acreditar primero que es una infracción técnica segundo que lo conoce y tercero que es un técnico que reúne las condiciones de sujeto pasivo es el caso de que no denuncien lo que han visto y en todo caso donde actúen como técnicos con infracciones urbanísticas tienen obligación de denunciar claro aquí hay dos versiones una que vea la infracción y otra que trabaje con un bien inmueble que está en infracción imagínese la responsabilidad que tiene desde el punto de vista administrativo ya ni siquiera civil porque tiene civil administrativo y penal el técnico cuya obra tiene infracción urbanística yo creo que esto no es muy conocido incluso por el propio sector de los abogados no es muy conocido porque esto sería un campo enorme desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de reclamaciones tanto civiles como administrativas de hecho bueno lo que sorprende cuando uno llega a hablar con los técnicos y cuando uno llega a estar en tareas de desarrollo urbanístico es importante sorprende que los técnicos ni siquiera tengan un seguro de responsabilidad civil para este tipo de situaciones cuando hablábamos el otro día que puede haber responsabilidades objetivas incluso estas infracciones urbanísticas bueno hay algunos profesionales del sector que podrían hasta incluso desconocerla es decir y sin embargo el código es muy severo es decir todo el que esté dirija o participe en una obra o en un bien inmueble en este caso con infracción urbanística tiene responsabilidad administrativa y yo entiendo que por derivación de el incumplimiento de deberes si fuera funcionario estaría con un delito de incumplimiento de deberes la prescripción del código urbanismo bueno hay una observación interesante y es que tenemos la ley de procedimiento administrativo que hemos dicho antes por un lado y este código viene a retomar o a retocar los plazos de prescripción y las formas de prescripción entonces nos dice en el artículo 148 dice el término de la prescripción prescribe la sanción de proceso en contravención en el plazo de tres años a partir del día de la notificación de la resolución administrativa sin perjuicio de que la aplicación de multas emergentes de la infracción a normas humanísticas constatadas en la obra esta prescripción quedará interrumpida si se iniciara cualquier actuación administrativa o acción judicial bueno es decir si resulta que la ley de procedimiento administrativo en el artículo 79 nos habla de prescribir dos años y la ley del código de urbanismo y obra nos la lleva a tres años aquí hay un problema de técnica jurídica yo entiendo que incluso desista mi intercedión y de desarrollo que pareciera que entiendo y podemos someterlo a debate después que una ley municipal debería ser desarrollo de una ley general o al menos no contradecir esta situación esta situación yo entiendo que deja a las actuaciones en bienes inmuebles y derechos inmobiliarios le deja mal parado desde el punto de vista administrativo porque la prescripción general la pone más larga que la prescripción general del procedimiento administrativo las sanciones impuestas se extenderán al término de un año y la prescripción de la sanción quedará interrumpida mediante la iniciación del proceso de cobro conforme a la reglamentación especial bueno lo que nos está diciendo es que la forma de interrumpir la prescripción por un lado son actuaciones administrativas y por otro lado es actuación judicial pero la prescripción de tres años resulta para los temas urbanísticos resulta larga porque imagínense si todo el proceso de urbanización dura menos y la prescripción dura más parece que va a ser un poco complicado pero que tengamos en cuenta que la ley el código de urbanismo y obras prescribe un proceso administrativo independiente si bien dentro de la jerarquía o de la estructura de la ley de procedimiento administrativo general con eso habríamos visto así rápidamente el tema de la responsabilidad administrativa dentro del proceso administrativo dentro del proceso administrativo y los bienes inmuebles si bien podríamos haber abundado o podríamos tener en cuenta y si alguien quiere luego en el momento de la charla lo podemos hacer toda la derivación que implica las responsabilidades administrativas desde el punto de vista de por ejemplo como hemos visto todavía regularización de derechos propietarios de incluso algunas actuaciones de profesionales o incluso algunas condiciones necesarias como por ejemplo tenemos que si tenemos un bien inmueble terreno y hemos contratado un arquitecto que ha puesto un proyecto sobre nuestro terreno hasta que el arquitecto no nos autorice no podemos hacer un proyecto distinto incluso ahí se superpone lo que es el procedimiento administrativo a la disponibilidad del derecho propietario ese es un tema que normalmente se desconoce pero es un tema extraordinariamente polémico desde el punto de vista de que yo a un técnico que le contrate ese técnico me hace un proyecto registra el proyecto en su colegio profesional y en la alcaldía y mientras ese profesional no cambie el proyecto yo no puedo hacer otro proyecto distinto porque ha interrumpido ha generado esa transformación que habíamos hablado el otro día jurídica del suelo y por tanto tengo que resolverla para poder continuar es decir si yo estoy en conflicto con el técnico mío durante un periodo de tiempo porque no le he pagado porque él no me ha hecho lo que ha querido por cualquier relación y no soy capaz de levantar o anular o pedir cambio de proyecto ese proyecto que es un contrato y que una vez que tiene una vez que tiene licencia una vez que tiene permiso se convierte en un acto administrativo ese acto administrativo me limita me limita la propiedad incluso incluso ya hay algunas acciones en las que estos contratos de de proyecto o de profesionales pasan a tener anotaciones preventivas en derechos reales como reconocimiento de deuda de los honorarios si bien no sería necesario porque el código civil como hablamos el otro día genera una hipoteca legal sobre los honorarios de los técnicos pero que tengamos presente que eso nos genera una limitación importante al derecho propietario y que aquello que era una especie de actuación administrativa sin importancia se convierte en que determina la finalidad de mi derecho propietario eso tenemos que tenerlo muy en cuenta porque la derivación de las responsabilidades administrativas van a incidir directamente sobre el título del dominio de nuestro bien y de ahí la relevancia que tiene en el mundo inmobiliario la responsabilidad administrativa y las actuaciones administrativas en el bien entendido que la actuación administrativa por competencias legales es la que convierte el terreno en inmueble y eso tiene el fundamento del artículo 201 del código civil el fundamento de inicialmente del 111 y finalmente del derecho de superficie entonces visto eso de manera administrativa que es un tema un poco más concreto incluso no se trabaja mucho el tema lo vamos a dejar ahí para el momento de las preguntas si alguien tiene alguna observación o hablar algo más y vamos a pasar directamente a un tema que es mucho más cercano incluso mucho más atractivo desde el punto de vista funcional y diario que es la responsabilidad penal bueno la responsabilidad penal en el mundo inmobiliario es por decirlo así es valga la redundancia un mundo aparte la responsabilidad penal es grandísima hay mucho terreno hay muchas posibilidades incluso hay muchos tipos de responsabilidades yo voy a hacer una exposición así un poco rápida por razones de tiempo y si hay alguna cuestión interesante luego se toca lo primero que nos dice el artículo 169 siguiendo en la filosofía que hablábamos antes de cómo influye el derecho administrativo dentro del derecho inmobiliario incluso yo diría más el derecho inmobiliario es un híbrido entre el derecho civil y el derecho administrativo por eso es una disciplina multidisciplinar valga la redundancia es decir es una disciplina que tiene jurídico tiene técnico y tiene financiero por tanto el derecho inmobiliario requiere un compendio de conocimientos que nos van a ser determinantes vamos a ver ahora cómo la faceta la faceta financiera del derecho inmobiliario genera responsabilidad penal hemos visto cómo la faceta administrativa genera problemas de título hasta el extremo de que una actuación administrativa puede determinar el título del dominio y ahora vamos a ver cómo un conflicto financiero puede originar una responsabilidad penal de igual manera toda persona natural o jurídica que tenga conocimiento de la comisión de alguna de las infracciones establecidas en este código tiene obligación de denunciar ante la oficina técnica habíamos dicho antes ahora profesionales en que teo civil legalmente habilitados están obligados a la denuncia primer delito incumplimiento de deberes en el bien entendido que sin cumplimiento de deberes es una ley penal en blanco porque tendríamos que ir para para la tipicidad para la la conducta típica tendríamos que analizar si reúne los elementos subjetivos del tipo si reúne la conducta si reúne los elementos objetivos incluso circunstancias modificativas de la voluntad que lleven a este tema por tanto vamos a tener que analizar eso en cada momento si nosotros nos damos cuenta y tenemos que analizar en cada momento la conducta típica es decir la conducta típica está imbuida en qué en el derecho inmobiliario por tanto todos los delitos que se deriven de bienes inmuebles desde el punto de vista constructivo desde el punto de vista de urbanismo desde el punto de vista de actividad comercial desde el punto de vista de usos morfologías tipos volúmenes es una ley penal en blanco porque tenemos que acudir a ver si la conducta es típica o no y si la conducta típica cumple los elementos subjetivos objetivos circunstancias modificativas etcétera si es antijurídica bueno pues lo primero que vamos a ver artículo 154 el código penal los incumplimientos deberes para el caso de los servicios públicos que igualmente omitieron en el código urbanismo de hombros crea una obligación legal y la obligación la crea por acción y por omisión es decir por acción es el que el que trabaje en un inmueble en un bien inmueble que tenga una infracción urbanística acción por omisión el que no denuncie una infracción urbanística por tanto por omisión y ahí está el artículo 154 que yo sostengo que es una ley penal en blanco de manera general y para el mundo inmobiliario de manera especial la responsabilidad penal en el código urbanismo y obras pues nos habla aquí de las sanciones y nos dice claramente ya el código en el artículo 183 los profesionales empresas constructoras contratadas por particulares para fraccionamiento urbanizaciones construcciones son bienes inmuebles son responsables civil y penalmente por su incumplimiento de las normas urbanísticas en general de uso bueno también está bien está bien desarrollado y nos dice todas estas responsabilidades derivarán responsabilidad civil penal y yo añado y administrativa aunque no lo pone pero también tiene en el caso de violación a la norma urbanística por parte de profesionales contratados el gobierno municipal remitirá a los antecedentes al colegio profesional u organización respectiva para su procesamiento conforme a las normas de instituciones correspondientes motivo por el cual serán suspendidos o inhabilitados aquí está el tema esta es la ley penal en blanco es decir usted ha metido una conducta yo la mando a su colegio profesional y su colegio profesional entiende que esa que esa conducta es típica o esa o esa acción que usted ha relacionado está inmersa en la conducta típica se procederá a la suspensión o inhabilitación en el bien entendido que suspensión técnicamente la suspensión del trabajo profesional sería una una sanción administrativa y la inhabilitación sería una pena si bien en nuestro código el código este famoso que se derogó porque nos pusimos todos muy nerviosos con el código nuevo que querían implantar la pena de inhabilitación era una pena fuerte en este momento en el código actual no está muy presente pero bueno que sepan que la inhabilitación es una pena del código penal y bueno empezamos de una manera más genérica y vamos a ver algunos delitos típicos de bienes inmuebles y del mundo inmobiliario los típicos del mundo inmobiliario pues son los delitos contra la fe pública primer documento es decir ¿por qué? porque el primer documento que tenemos del tema inmobiliario ¿cuál era? si se acuerdan la transformación del suelo urbano era con un proyecto de urbanización el proyecto ya tenemos primer tema todo proyecto que vaya a aprobarse código procesal civil una vez que interviene el funcionario en el ejercicio de sus funciones documento público por tanto ya tenemos lo primero ya tenemos la fe pública el primer instrumento que tenemos para el mundo inmobiliario que es la aprobación de un proyecto la aprobación de un proyecto por un funcionario convierte el documento privado en un documento público y bueno dentro de esto yo aquí he sacado algunas falsificación de moneda falsificación de sello marca cuando digo moneda en este caso no actúa pero la marca el sello y marca sí dentro de los sellos de la empresa falsificación de documento general privados y públicos todo lo que se deriva desde contratos desde adjudicaciones desde desde licencias desde proyectos o programas o documentos acuérdense que decíamos que el proyecto tiene tres cuerpos un proyecto es un documento privado que se convierte en público y tiene el cuerpo jurídico el cuerpo financiero y el cuerpo gráfico o técnico el cuerpo jurídico son ese cuerpo de normas que en el proyecto hay que cumplir y que van redactadas para que el proyecto sea un un contrato tiene ese cuerpo de todos lo habrán visto de medición y valoraciones que es lo que llamamos los hitos los ítems los ítems del proyecto los ítems del proyecto con su valoración y tienen los planos que todos los conocemos que es el componente gráfico por tanto el contrato de proyecto tiene tres cuerpos que es el cuerpo como digo jurídico el cuerpo financiero y el cuerpo técnico todos ellos pueden ser objetos de falsificación vamos a poner un ejemplo de una falsificación una falsificación digamos que yo diría una falsificación común que por lo leve que es no la da muy importancia y es que resulta que tenemos un proyecto aprobado y ese proyecto tiene un departamento tiene una oficina y tiene x plazas de parqueo y cuando vamos resulta que el departamento tiene menos metros cuadrados el departamento no tenía alguna de las cosas que nos plantearon entonces bueno estamos hablando de que podríamos estar ante una falsificación de documentos o y aprobamos el proyecto con un con unos documentos y le ejecutamos con otros falsificación de documentos mercantiles aquí entraría todo lo que son letras albaranes notas de cargo planes de pagos todo lo que es ese campo que es un campo tremendo el de los documentos mercantiles que tiene una que tiene una relevancia importante incluso con el nuevo código procesal civil estos documentos mercantiles no están en mucho debate y o son públicos o son privados y con que tengan un reconocimiento pasan a ser públicos falsificación de documentos contables los documentos contables son los estados financieros las acciones los los estatutos por ejemplo un documento contable que siempre es controvertido y que seguro que alguien pregunta sobre él y que tenemos una serie de dificultades permanentes hay unos señores que generan una sociedad esa sociedad hace un balance de apertura y el balance de apertura pone 20.000 pesos y resulta que abren una cuenta corriente con 20.000 dólares porque cada uno de los socios aportó 7.000 dólares y resulta que pusieron 20.000 pesos ese balance de apertura que sería pues podríamos es un documento contable donde tenemos cuando menos ya tenemos una 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 infracción si quiere leve que puede ser una infracción desde infracción al auditor que firma pero claro ese auditor que vamos a hacer le vamos a llevar al notario el notario lo va a incorporar a una escritura y esa escritura la vamos a llevar a funda empresa cuando el balance de ese privado conmigo entra en empresa el balance de apertura de una de una sociedad una SRL al entrar en una empresa ese balance de apertura se convierte en documento público si el balance no soporta la realidad pues estaríamos ante una falsificación de documento otro problema permanente en este caso para que vayan viendo es todas esas sociedades que hacen el señor que tiene un terreno el señor que tiene un terreno y el constructor que le hace que le hace una casa entonces ese terreno le aporta una SRL la aportación del terreno o una SRL convierte el activo tangible bien inmueble le convierte en un activo bien en un activo financiero que son las participaciones de una SRL o las acciones de una sociedad esta conversión el código de comercio exige una formalidad de conversión esa formalidad si no se presenta estaríamos también ante una irregularidad que yo entiendo que puede ser falsific que se puede tachar de falsificación que sería de que la incorporación de bienes tangibles o bienes o bienes inmuebles en este caso a los activos de una empresa requieren un informe de auditoría y un avalúo normalmente no se hace y se nos da el caso de que aportamos un terreno que tiene un avalúo vamos a suponer de un millón de dólares y abrimos una sociedad por cien mil pesos eso es bastante común falsificado de documentos bancarios pues bueno por eso está con la ley financiera ha sido muy prolijo y está muy detallado en el código penal en los delitos financieros artículo 363 y siguiente otro otro sector que incide directamente en los bienes inmuebles contrato los delitos contra la propiedad hurto robo estafa apropiación de vida daño terminato y avasamiento vamos a ver hurto bueno pues el hurto dentro de los bienes inmuebles en lo que es en los procesos constructivos todas las empresas tienen asumida que el personal que trabaja incluso los proveedores hay un porcentaje de hurto permanente incluso todos conocemos como en las obras el guarda que está en la puerta pues vigila lo que es la entrada la salida incluso vigilan que por las ventanas del edificio no 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 lancen o no boten determinados bienes para luego cuando salgan del trabajo llevárselos que son una cosa los robos pues es evidente que conocemos estafas bueno pues aquí hay un campo enorme del mundo inmobiliario hay hay una especie de tendencia a la criminalización de del 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 derecho comercial las estafas bueno todos conocemos todas esas preventas que al final nunca se hizo la obra todos conocemos esas preventas que se dejó la obra media entonces compré un inmueble o compré o todas esas preventas que compré sobre papel y no existía todo eso lo conocemos a vida la apropiación de vida sería esas cantidades que he entregado a cuenta o esos primeros pagos que he dado y resulta que la obra no se ha hecho y no me lo devuelven los daños el delito de daño es muy interesante porque se maneja poco y sucede mucho los daños pueden ser desde daños morales daños físicos daños psicológicos y no se trabaja mucho que tienen relevancia económica estelionato el estelionato es un típico es un típico delito de producto inmobiliario y de bienes inmobiliarios el estelionato es cuando uno no es titular bienes que están en conflicto o bienes que tienen cargas todos todos conocemos bueno cómo se trabaja este tema el estelionato es un delito de mucha práctica en el tema inmobiliario y de poca denuncia es decir porque incluso imagínese hay hay una situación normalmente esto hay una situación muy tensa que es cuando se hacen todas las preventas de un departamento de un edificio o de una parcela o de unos lotes o de unas casas o incluso de un mercado se hacen con bueno con la idea de que están libres de que se lo van a entregar incluso algunos ponen en los contratos libres de cargas saneamiento etcétera y sin embargo todos o casi todos un porcentaje importante de bienes inmuebles se apalancan con créditos hipotecarios o con unas daciones en pago o con algunos intercambios entonces ese sería un poco el tema a tener en cuenta en estos delitos inmobiliarios de relevancia en todos estos delitos tenemos los sujetos pasivos los sujetos activos y la acción típica como el bien objeto es un bien un bien inmueble aquí es fácil de determinar los bienes porque no se mueven los bienes inmuebles no se mueven es más difícil deterioro es más difícil la acción típica porque hay mucha dificultad desde el punto de vista documental incluso por parte de la empresa constructora hay mucha defensa si nosotros ahora en vez de pensar en el cliente consumidor pensáramos en el constructor pues veríamos que hay mucho margen de maniobra desde el punto de vista de la defensa porque las acciones típicas las acciones típicas relacionadas con los delitos para que encajen en lo antijurídico bueno tienen que tener un importante elemento subjetivo yo sostengo que cuando se crea se plantean estafas del orden de del orden de estas preventas que no han sido cumplidas una defensa una defensa en una estafa de una estafa postratada es yo entiendo que el elemento subjetivo de culpa o dolo es muy difícil en este caso tendría que ser dolo porque los delitos culposos en el código artículo 13 4 en el código boliviano los delitos culposos solamente existen cuando están expresamente penados el dolo a ver el dolo yo entiendo que el dolo en el mercado inmobiliario desde el punto de vista de una preventa que es un contrato diferido un dolo con una entrega pospuesta es muy difícil que realmente tenga sustento desde el punto de vista penal es criminalizar una actividad una actividad comercial pero de cualquier manera bueno depende de donde esté hay un dicho en las escuelas de negocio de los temas inmobiliarios mantienen una tesis interesante y yo la digo porque esta noche se hace al caso en el que dice que el departamento más rentable de una empresa constructora es el departamento jurídico porque evidentemente un abogado con conocimiento de derecho de construcción y conocimiento jurídico inmobiliario es muy difícil muy difícil que no encuentre una buena defensa en cualquier instrumento desde el punto de vista de defensa del cliente y de las de la tipificación de las conductas porque además tener en cuenta que nosotros estamos basados con el instrumento llamado proyecto el proyecto es el contrato es la herramienta es el descriptor de los objetos de los contratos y es la base de la contratación hay un hay un por ahí un este un un curso un taller importantísimo que lo podemos dar en algún momento si es de interés en el que habla de cómo el proyecto inmobiliario base contractual del proceso inmobiliario el proyecto inmobiliario el proyecto desde el punto de vista técnico es la base contractual de toda la relación jurídica del proceso en bienes inmuebles de construcción porque es la base de la contratación de la subcontracta de las compra-ventas todos cuando compramos un departamento departamento con arreglo al proyecto tal el quinto B el siete que todos los subcontratistas he dicho que el contrato acuérdense que el contrato proyecto tiene tres cuerpos que era el cuerpo jurídico el cuerpo técnico y el cuerpo financiero en el cuerpo financiero vienen todas las medidas ítem que tienen que tienen capacidad de contratación y por tanto tienen la situación desde el punto de vista de relación jurídica esa conducta va a ser difícil criminalizarla si yo domino perfectamente lo que es el proyecto y lo que es la ejecución y máxime cuando el proyecto se pospone es decir hay que tener en cuenta hay que tener en cuenta que la post data de la acción implica la nulidad fácil del dolo nadie nadie puede garantizar un dolo previo salvo que haya una conducta absolutamente aberrante que también las hay pero quiero decir una conducta normal y una conducta con incidencias con actividades o incluso con un montón de input desde el punto de vista técnico es muy difícil que estos delitos que estamos aquí hablando pudiéramos llevarlos al final deberíamos es fácil que el abogado especialista en tema inmobiliario lleve esto a un incumplimiento contractual y nunca a una a una sanción penal con dolo porque como digo una acción penal pospuesta el posdatar una acción es muy difícil que podamos demostrar el dolo salvo que sea ya muy específico un dolo genérico un dolo eventual no se sostendría o yo al menos entiendo que un dolo eventual en un contrato inmobiliario posdatado es una criminalización que no corresponde en el derecho comercial bueno pasando ya digamos de manera así un poco rápida a algo más interesante bueno o tan interesante vamos a ver el capítulo de la publicidad engañosa es decir porque todos vamos al incumplimiento de contratos a que yo firmé a que yo pagué pero y la publicidad engañosa la publicidad engañosa es para mí el delito típico y principal en el mundo inmobiliario de las ventas es decir porque en la publicidad no está pospuesto no está pospuesto nada la publicidad es intrínsecamente directa el momento y la acción la acción típica es inmediata es decir cuando yo genero el afiche cuando genero el dibujo cuando genero la foto estoy generando el dolo si es que hubiera o por lo menos estoy generando la intención este capítulo no es muy demandado por los compradores de los departamentos por las casas y tampoco por los lotes los afiches y anuncios publicitarios son extremadamente llamativos e incluso con abundancia de información que por lo general no se cubre si nosotros analizamos uno por uno toda la publicidad incluso hay gente que da publicidad lo que se dice en el mundo técnico acotada o sea eso de dar publicidad acotada es un error tremendo porque está limitándote mucho el margen de maniobra desde el punto de vista de ejecución pero de cualquier manera la publicidad bueno todos hemos visto verdaderas publicidades que son fantásticas o sea son excelentes ya no hablo de publicidad estática hablo de publicidad dinámica publicidad estática publicidad digital donde estamos viendo algunas acciones por ejemplo vemos algunas algunas actividades hemos visto desde el punto de vista de publicidad dinámica donde hay allí fuentes vehículos que suben que bajan y resulta que luego la realidad pues bueno tenemos problemas para girar el plazo de parque hay que hacer tres maniobras para salir la fuente que estaba allí no era fuente sino una especie de un aljibe etcétera entonces todo este tema esto es un elemento del tipo de estafa para el caso de que sea grave o haya más variación de la que el código civil permite el código civil nos habla de unos límites de incumplimiento de contrato donde están es en la medida un 10% y en el volumen un 25% entonces el código civil ya prevé unos márgenes de maniobra suficientes que yo entiendo que si esos márgenes de maniobra ya se han pasado y se pasan de manera donde la publicidad incidió donde nos enseñaron otra igual es decir nos enseñan publicidad que tienen unos elementos comunes absolutamente imposibles y que luego no están es decir incluso hay algunos elementos que no existen ni siquiera en el proyecto y si existen en la publicidad la publicidad debería ser que se ajustara un poquito más incluso en la publicidad hay veces que por ejemplo se pone mobiliario se pone algún tipo de instalaciones que entiendo y yo creo que podría entenderse que son unos signos que detectan un dolo cuando menos genérico sino específico de forma inicial esa publicidad que está hecha con exceso con exceso de temas o exceso de instrumentos que luego no van a estar yo entiendo que tiene un componente de dolo mínimo aunque sea un dolo genérico o un dolo si quieren eventual pero un dolo engaño puede ser un producto en sí mismo es decir puede ofrecer engaño en la calidad en la cantidad en el plazo en las zonas comunes o en los términos económicos esto se añade esto yo lo complemento el dolo entiendo que tiene un concurso material con el abuso de confianza es decir si nosotros tenemos una publicidad que le ha resultado atractiva y además generamos una confianza porque el individuo es de mi entorno el individuo es de lo que llaman ahora una comunidad el individuo es de un grupo de gente y yo tengo una especie de cliente cautivo esos clientes cautivos que corresponden a comunidades a órganos a conjuntos a cooperativas etcétera entiendo que tienen un alto índice de componente de lo que es el tipo y la conducta típica del abuso de confianza valiéndose de la confianza dispensada por una persona le causar daño o perjuicio en sus bienes esto sería un concurso las preventas del producto inmobiliario no ejecutadas esta es otra cosa igual es decir que sucede en ese producto inmobiliario que yo le he vendido y no lo he ejecutado o al revés que estoy vendiendo algo que no ha tenido todavía una licencia previa por tanto no está determinado antes de que el producto tenga una aprobación previa el producto es indeterminado por tanto no debería haber ningún tipo de preventa antes porque no hay ninguna seguridad jurídica de que eso se vaya a poder hacer o se vaya a poder ajustar a el derecho es un esquema muy común que se hagan preventas de los productos inmobiliarios que no han sido construidos yo entiendo yo esto es una opinión personal una preventa antes de aprobación previa para mí es un elemento de convicción de dolo incluso es una imprudencia es una imprudencia que genera a su vez y valga la redundancia un dolo genérico porque yo ya sé que estoy vendiendo algo que no tiene su licencia por tanto para mí lo normal es que se tenga el aprobado la licencia previa L1 al menos que se tenga determinado el volumen monofología tipología y usos si no estamos en una situación bastante tensa incluso yo entiendo pero es una opinión mía que vender antes de eso tiene un componente si después no se aprueba es un componente importante de dolo en cuanto a una conducta típica de criminalizar un acto de contrato comercial en general la gente cuando hace una preventa o el edificio el lote o casa no se concluye inmediatamente criminaliza el contrato y se habla de una estafa o incluso de estafa múltiple no es del todo así el contrato de preventa que ha sido redactado cuando ha sido aprobado el proyecto podríamos tener una un atenuante importante y entiendo que la acción típica iría por otra vía más de incumplimiento civil que de estafa porque en ese caso hubo una posposición que no puedo alegar no puedo alegar engaños sin embargo si no estaba aprobado previamente el elemento determinante del dolo va a ser justamente la no existencia de licencia en el proyecto inmobiliario actuaciones del notario ante los contratos bueno los notarios son relevantes desde el punto de vista de que todos los actos inmobiliarios casi van a pasar por el notario porque como son para consolidar el título es más en el código civil boliviano hablamos hablamos el otro día de que solamente admite ante terceros poder poder argumentar ante terceros si está en derechos reales pues bueno lo que nos va a avanzar es que todos los documentos decíamos que a los registros públicos solamente tiene acceso tres tipos de documentos que eran el documento público el documento administrativo y el documento judicial por tanto todo lo que nosotros tenemos que hacer es público desde la declaración del propio horizontal desde la inscripción desde la la matriz desde lo que es el folio real de la matriz folio reales de las hijas todo va a tener que ser público por tanto tenemos desde la constitución de sociedades aportación de bienes inmuebles que hemos dicho antes socio de aportación de origen información de la unidad de investigación financiera bueno hay algo que quiero resaltar aquí de manera así un poco rápida porque todavía no está muy en vigor pero ya hizo la unidad de investigación financiera obliga a todos los notarios a determinadas actividades ahora dicen que a partir de una cantidad de dinero lo que dice la instructiva no es eso la instrucción perdón la instrucción que se plantea de la unidad de investigación financiera a los notarios es que cualquier actividad inmobiliaria debe ser informada y tramitada porque sea un una posibilidad de lavado de dinero o en este caso de legitimación de ganancias la unidad de investigación financiera y la AFIS son dos temas inmuebles importantes los temas inmuebles como he dicho de la unidad de investigación financiera es que genera un esquema para que todas las actividades relacionadas con inmuebles tengan información y la AFIS está hablando de la bancarización de todo lo que son las compras los recibos los pagos los ingresos incluso la AFIS en este momento está generando algunas actividades para que los estados financieros no coincidan con los pagos que se están haciendo de manera ya un poco de cierre vamos a hablar de un tema que no es muy conocido pero que también entra de lleno en el mundo inmobiliario que son situaciones concursales las situaciones concursales son los concursos y quiebra quiebra culpable y quiebra fraudulenta en el código en el código penal nos habla de la quiebra y dice se impondrá la pena de privación de libertad a dos a seis años al comerciante personero de sociedad o representante legal que ejerciendo el comercio a nombre de menores cuya quiebra fuere declarada fraudulenta como ven ley penal en blanco tenemos que ir al código de comercio para saber si la quiebra ha sido calificada de fraudulenta o ha sido calificada o culpable o directamente si es un concurso las situaciones concursales son aquellas en el que el valor del patrimonio es mayor al valor de las deudas pero no tengo tesorería eso es una situación concursal y la situación de quiebra es aquella en que el patrimonio es menor que las deudas y por tanto no tengo posibilidad de afrontar las deudas esas quiebras pueden ser declaradas culpables o fraudulentas pero con un proceso concursal que no corresponde al derecho penal sino al derecho comercial y en todo caso también al derecho civil si es una persona no comercial quiero remarcar que ya lo hablé el otro día la importancia de los bienes inmuebles en los remates incluso las medidas previas las medidas previas a un remate de bien inmueble estando en propiedad horizontal requieren como elemento de necesidad generar el certificado de deuda despensa esto es importante desde el punto de vista que nos va a generar esa deuda y con esto habríamos visto de una manera rápida lo que es todo lo relacionado con la responsabilidad administrativa y penal del tema inmobiliario y pasamos sin mayor sin mayor descanso a que se planteen los interrogantes o preguntas que me imagino que hay bastantes porque esto da mucho de sí y ha sido en una cosa así de 40 minutos 45 rápido exponer este tema por tanto doctor Soruco me someto un poco a todo el criterio que tenga el personal y a ver todo lo que sea interesante de los temas voy a cerrar para que estemos a toda la pantalla y lo veamos ok muchísimas gracias querido doctor definitivamente mucha información importante que se ha digamos desgranado en el transcurso de este tiempo me agradó mucho la definición en materia de administración es decir en la vía administrativa además también cuando se hizo el análisis de los tipos penales en materia penal evidentemente hay bastante tela que cortar sin embargo lo que nosotros podemos interpretar que hay posiblemente una colisión entre aquellos llamados delitos de acción pública como aquellos delitos de acción privada cuando nos referimos a materia de bienes frente a a esta figura que en momentos más lo vamos a explicar entre tanto quiero convocar a todos los colegas quienes están participando a continuación se abre un espacio para que ustedes puedan realizar sus preguntas o en su caso también puedan realizar posiblemente ampliaciones para que podamos extender el tema y bueno hacer controversia generar controversia que al final de cuentas estos espacios son para eso y además que ustedes también pueden participar mediante nuestra nuestra plataforma de zoom y además también de facebook live realizando sus preguntas y de esta manera participamos con nuestro panelista que en este caso es el docente también para esta noche frente al tema que se denomina derecho inmobiliario para ello permítame saludar inicialmente al querido doctor Oscar Guillén doctor Oscar Guillén solicita la palabra muy buenas noches adelante muy buenas noches Marcos un saludo especial al doctor Velasco es la segunda vez que tengo la suerte de poder escuchar sus ponencias la anterior vez estuvo espectacular hoy también como de costumbre se nota la preparación del doctor Velasco vuelvo a felicitarlo por un par de consideraciones estimado doctor Velasco en el tema de la preventa que usted mencionaba el tema del dolo en realidad de acuerdo a nuestra legislación está permitido ese tipo de contratos se llaman contratos sobre cosas futuras pueden ser inclusive contratos condicionados o sea sujetos a condiciones y el artículo 454 del código civil establece precisamente esa libertad contractual concordante con esos otros artículos que en este momento no me vienen a la memoria pero estoy en mi casa es factible doctor el hacer ese tipo de de contratos ahora el dolo vendría cuando existe la intención de no cumplir con el contrato yo he asistido a muchos contratos de preventa normalmente los elaboran los abogados de los vendedores y lo que siempre he exigido ha sido que mínimamente el derecho propietario esté inscrito a nombre del vendedor o cuenten con un poder irrevocable que les permita efectuar esas transferencias de manera tal que el terreno y luego el avance de la construcción se constituyan en una garantía para el comprador porque siempre va a existir el riesgo y en eso coincido con usted siempre va a existir el riesgo de que pueda tratarse de una lo que yo le denomino una viveza criolla y puede llegar a una estafa múltiple pero mi aporte doctor Velasco sería ese de que si está permitido dentro de nuestra legislación el hacer ese tipo de contratos un gusto saludarlo doctor y realmente es un placer escuchar sus disertaciones bien no debo haberme explicado bien porque no solo no solo es que está permitido sino que a mí me parece bien que se haga lo que yo debatía era no que se pueda hacer el contrato le quiero matizar lo que yo debatía es que el contrato de un edificio antes de la aprobación previa aun cuando se puede hacer genera genera un posicionamiento un posicionamiento de dolo eventual desde mi punto de vista pero yo estoy de acuerdo que se puede hacer incluso que no es criminalizable es decir la garantía que usted pide lógicamente la de la de hacer la anotación o sea la de la de que tenga un poder y la de que tenga el título es la mínima incluso yo diría más yo pido que ese contrato figure figure que normalmente no se hace por seguridad jurídica figure la el folio real el folio real del terreno para que si yo tengo el folio real del terreno en el contrato de preventa yo tengo desde una anotación preventiva hasta un una forma de incumplimiento inmediato si no tengo el folio real no voy a poder hacer ninguna acción en derechos reales encaminada a la seguridad jurídica de mi contrato pero efectivamente los contratos se pueden hacer y la preventa se puede hacer no recomiendo hacer preventa sin licencia aprobada esta es una recomendación que yo gracias gracias doctor a continuación voy a ceder la palabra a cintia aquino estimada cintia aquino muy buenas noches desde donde se comunica y adelante con su pregunta buenas noches doctor buenas noches adelante la escuchamos bien buenas noches bueno felicitarle ante todo al doctor excelente su exposición bueno tenía dos preguntas específicas para el doctor una es que en un en un remate de una propiedad horizontal de un edificio ha habido un error en el en el avalúo del departamento por un error han hecho el avalúo del departamento 12A y el que se estaba rematando era el 12B entonces por un error ha habido este ya se ha ejecutado ya el momento donde se ha dado cuenta la parte era donde donde ya se estaba ya para ejecutar el desapoderamiento entonces eso es sujeto a nulidad doctor y o podría salvaguardarse bajo algún tema alguna figura la figura esa es una pregunta una y la otra perdón doctor y la otra pregunta es en un bien inmueble igual de la misma manera se ha rematado al remate se ha adjudicado pero solo el 50% del departamento el otro 50% estaba a nombre de la de la pareja que ha presentado una tercera de dominio excluyente entonces dentro del proceso existe un auto intimator o perdón una un auto intimator no perdón hay una resolución donde se le está respetando el derecho del 50% a la esposa y mi pregunta era que si o se podría hacer un contrato futuro con esta persona para que lo regularicen ¿no? de su derecho propietario como usted bien ha dicho el derecho propietario debería estar inscrito en derechos reales pero por la situación de los procesos de divorcio ya sé que existe la división y partición y todo eso entonces ¿se puede llevar a cabo un contrato a futuro con esa persona? esas son mis dos preguntas doctor muchas gracias en la primera gracias en la primera pregunta lo técnicamente correcto sería que el abogado el abogado del del deudor el juez y el martillero tienen responsabilidad solidaria sobre esa acción es decir si yo fuera el afectado pondría una demanda contra el abogado contra el juez y el martillero los tres los tres han cometido la irresponsabilidad porque en la en el 413 de las creo que es el 413 del código procesal civil creo vamos a ver a verlo exactamente las medidas las medidas previas sí exactamente 416 del código procesal civil dice antes de ordenar el remate de la autoridad judicial requerirá certificaciones o informes impuestos inmuebles y sujetos registros y y muebles sujetos a registro que sean deudas por expensas y las hipotecas que pesaren sobre el bien es decir en la en el en las medidas previas el juez debe debe tomar esas medidas y no puede suceder eso que usted ha dicho y en todo caso el abogado de la defensa tiene una responsabilidad profesional por falta de diligencia e impericia y y desde luego una irresponsabilidad tremenda eso sería de todos modos una vez que ha sucedido por supuesto que usted lo que puede hacer es que cuando se hace el remate habría que habría que impugnar impugnar la acción de desalojo por falta de causa es decir tiene un problema de sujeto o sea el objeto el objeto está equivocado entonces esa sería una solución y la responsabilidad que le he dicho sería otro paralelo en cuanto a lo que usted plantea referente al 50% de la división primero un cónyuge no tiene tercería exclusivamente sobre el 50% del otro lo que tiene sería si quiere una acción de división de cosa común y en todo caso si el bien está antes de haber dividido los bienes gananciales si está antes de gananciales es pro indiviso 50% pro indiviso y si está después el 50% ya mancomunado por lo cual la acción que puede hacer evidentemente que si está separado si tiene sentencia de divorcio y los bienes gananciales han sido determinados y él tiene un 50% puede precisamente vender su 50% y podría hacer un contrato condicionado un contrato con condición suspensiva o resolutoria depende de la circunstancia de su 50% sin ningún tipo de problema a la tercería no corresponde más bien muchas gracias hay una pregunta que me llama mucho la atención y es una posición más que todo lo que reviso en facebook live para ello voy a compartir un poco la pantalla a tiempo de establecer la siguiente cuestionante en el código de procedimiento penal el artículo 14 nos dice que las acciones derivan en dos días la acción penal de acción privada y la de acción pública bien para la acción penal su juzgamiento será a través de un proceso de investigaciones en la acción civil frente a la reparación de los daños y perjuicio emergente sobre esta línea aquellos delitos que tienen que ver con bienes propiedad horizontal y etcétera van en alguna de estas es decir son acción son delitos de acción privada o son delitos de acción pública o es mixto claro es mixto porque depende del delito que se cometa yo en una en una propiedad privada puedo cometer desde una estafa un estelinato puedo cometer una serie de delitos que la naturaleza la naturaleza jurídica del bien que lo que plantea no determina la acción o sea no determina si es acción pública o privada lo que determina es la conducta pero pueden ser pueden ser de las dos maneras muchas gracias alguna más por favor vamos a revisar el chat hay una pregunta interesante el día de ayer ya perdón el día viernes ya se había analizado frente a a la responsabilidad que era en materia civil pero bueno ahora vamos a ver en materia penal con la casuística similar Claudia Vera Alvarado dice lo siguiente frente a al uso de o la instalación de cámaras en algunas áreas en las cuales de la propiedad o de la copropiedad no ha tenido digamos de repente permiso en ese sentido hay alguna responsabilidad penal frente a una persona que realice un tipo de instalación y que invada la intimidad la privacidad de las personas frente a los delitos de acción privada por ejemplo claro es decir la responsabilidad primero en lo público tendría que ser por acuerdo por acuerdo y en lo privado de ninguna manera serían delitos contra podría ser de contra el honor podría ser delitos contra todo tipo de delitos personales por supuesto no puede hacer nada o incluso allanamiento del domicilio si es que han traído la puesta dentro del domicilio en todo caso dentro del domicilio no se puede hacer muy bien hay algo que me parece muy interesante también y para ello voy a recurrir a una sentencia constitucional la misma que es el conocimiento de muchos colegas frente a lo que llamamos la suscripción de aquellos contratos criminalizados como una de las formas de la estafa en este caso frente a la figura llamada el dolo subsequence es decir aquel dolo que demuestre una intencionalidad manifiesta de ningún ánimo ¿no? desde el principio cuando se inicia el contrato ya sabe que no quiere no va a cumplirla pero aún así lo firma y este auto supremo perdón el 56 quebrado 2016 nos hace una referencia muy interesante que seguramente usted va a poder establecer el ejemplo que es lo que me interesa en materia inmobiliaria toda vez de que hace un momento veíamos también que se presenta en diferentes contratos ¿no? como por ejemplo eso me gustaría llegar a un ejemplo práctico para que nosotros podamos entender esto que se ha manifestado como el dolo subsequence es decir la no intención es decir la intención más bien de no cumplir un contrato que se vaya a firmar esto lo realizo como sugerencia toda vez que en facebook live nos indican cómo podríamos marcar la diferencia entre lo que es apropiación indebida y la estafa entonces lógicamente a través de este auto supremo nos establecerá que es el dolo subsequence pero en materia de derecho inmobiliario ¿cuál sería el ejemplo? Bueno hay un ejemplo claro es decir vamos a partir de lo dicho antes podemos hacer contratos a futuro esos contratos pueden ser de muchas con condiciones venta de cosas futuras etc partimos de ese tema vamos ahora un poco a lo que planteas es decir ¿qué diferencia hay entre una estafa y una apropiación de vida? bueno pues la estafa y la apropiación de vida la diferencia que hay es que la apropiación de vida ha sido requerida o ha sido adquirida con condición de ser de devolverse si es que no se cumple y la estafa ha sido adquirida con otra fina voy a poner un ejemplo que es lo más lo más evidente supongamos en el caso anterior que hablábamos con el compañero Guillén que hemos vendido un edificio hemos vendido un edificio en el primer momento en el primer momento sin proyecto sin aprobación y sin ser propietario del terreno primera situación ¿podemos hacerlo? si ¿no? podemos vender una cosa futura bueno entonces vendemos todo esto en preventa y nos entregan unas cantidades de dinero yo con ese dinero hago lo que corresponda me lo gasto en una runner y me compro y me voy a a Punta Cana ¿estamos? vengo de allá y no presento el proyecto de aprobación no adquiero el terreno y pasa un tiempo en el contrato de futuro yo habré puesto un tiempo ¿no? un tiempo como elemento si yo pongo en el contrato de futuro un año que en un año voy a empezar la obra en dos años voy a entregar el mueble que me imagino que cualquier abogado medianamente prudente exige en un contrato de preventa unos plazos y resulta que pasado el año me he gastado el dinero no he aprobado el proyecto y no he comprado el terreno ¿en qué estaríamos? estaríamos en un dolo como mínimo un dolo si no específico si por lo menos genérico o eventual por tanto estaríamos en un delito ¿de qué? de estafa ahora resulta que estos señores estos señores este señor le dice oiga como usted no ha aprobado el proyecto en siete meses devuélvame los dineros ¿está muy? y dice no yo no lo he aprobado en siete meses porque el proyecto no no era no era posible es decir yo compré para hacer un edificio y esto tiene un uso terciario o porque resulta que el señor que me iba a vender el terreno se murió y la herencia no se ha resuelto pero si usted quiere yo le devuelvo el dinero eso sería apropiación indebida perfecto querido doctor una vez más convoco a todos los participantes para que puedan desarrollar sus preguntas y realizarlo tanto así mediante Facebook Live como también solicitando la palabra en la misma plataforma o escribiendo una pregunta en nuestro chat en vivo que nosotros tenemos a continuación voy a leer la pregunta que nos realiza Isabel Taboada y va de la siguiente manera es posible establecer responsabilidad penal si dentro de una relación de hecho uno de los cónyuges firma un contrato por un monto de dinero entregado por el otro que no cubre el 50% sobre un bien ganancial y después esta persona que renunció al bien ganancial reclame lo que en verdad le corresponde a ver si entiendo bien estamos en una unión libre correcto esa unión libre hay una persona que aporta un porcentaje un 50% a una compra exactamente y la otra y la otra persona aporta el otro 50% sí correcto entonces la pregunta es que la pregunta cuál era lo que pasa es que entiendo la pregunta que ambos compran el bien eso es otra cosa una propiedad horizontal ambos compran el departamento son copropietarios sin embargo entiendo que uno renuncia uno renuncia al bien exactamente y ante quién renuncia ante su unión o ante el constructor por favor ya que veo en este momento me gustaría que lo aclare ante su unión bueno ante la unión conyugal libre me escriben ante la unión entonces entonces lo que está haciendo efectivamente entonces primero el bien cuando le compraron es un bien ganancial estamos de acuerdo pertenece a la masa ganancial colocarlo es un bien proindiviso desde que entra la masa ganancial el título el título del dominio le tendría a los dos si es que es un departamento hecho supongamos que si es una prueba y si uno de los dos renuncia renuncia una de dos o o resuelven el contrato con el constructor o resuelven el contrato y entonces el otro tiene obligación o si no resuelve el contrato que tiene que instar una acción de división de cosa común un proceso civil si no no tiene ninguna obligación la otra parte de devolverle el 50% bien correcto me interesa mucho revisar un poquito hace un momento me indicó usted y a todos quienes estamos en esta plataforma el código de urbanismo y obras establece responsabilidad penal también a aquellas personas que en este caso serán pues los funcionarios públicos que vayan a disponer hacer o dejar de hacer algo en el caso del tipo penal de incumplimiento de deberes en este caso quienes realizarían la denuncia quien sería el sujeto activo el sujeto pasivo estamos en materia de derecho inmobiliario quien realizaría en este caso a ver estamos en materia de derecho inmobiliario con un con un derecho por encima que sería la naturaleza jurídica del derecho administrativo entonces el sujeto activo para denunciar una infracción urbanística somos todos los ciudadanos de acción popular y el sujeto pasivo en este caso sería el técnico el técnico de la obra o el técnico de la alcaldía correspondiente o bien dice el código el código de urbanismo y obras dice que aquel técnico que sea responsable o que ejecute la obra por tanto sujeto pasivo técnico sujeto pasivo son técnicos necesariamente el sujeto activo cualquier persona y el objeto que sea una obra que sea objeto o sea un edificio que sea objeto de infracción urbanística excelente muchas gracias querido doctor hay varias personas que realizan prácticamente la misma pregunta estoy revisando más o menos alguna que pueda acercarse a la realidad de las cosas y le solicito a quienes están participando también en nuestra plataforma que podamos formular preguntas que se encuentren dentro del área de estas jornadas en en derecho inmobiliario toda vez de que es muy importante el poder continuar con el evento ¿verdad? bien voy a hacer lo siguiente querido doctor me gustaría por favor que me ayude un poco indicando de los tipos penales y además también de las responsabilidades en la administración o del del derecho administrativo que estábamos indicando ¿verdad? hay algunas que tienen un trato diferente en materia de derecho administrativo porque son dos cosas totalmente diferentes ya nos indicó cuáles serían aquellos tipos penales y en en materia administrativa es decir aquellas contravenciones que se vayan a generar en el transcurso de esas relaciones jurídicas que están realizándose en este caso también ¿quién es la autoridad para que se pueda realizar el proceso llamemos así contencioso ¿no? administrativo en una contravención en una contravención la autoridad es como dice ahí la alcaldía a través de la en este caso sería la comisión el urbanismo la alcaldía nombra en el procedimiento administrativo la alcaldía es quien recibe la denuncia quien apertura el proceso nombra nombra todo lo que es el procedimiento administrativo y la alcaldía determina las contravenciones los delitos la alcaldía da traslado a los colegios profesionales y los colegios profesionales a la fiscalía perfecto a continuación voy a ceder la palabra al colega doctor denis si me va siguiendo estimado doctor usted también tiene preguntas por facebook live las cuales me puede ayudar adelante doctor muchas gracias muy buenas noches pregunta aquí están refiriéndose mucho a la problemática social que sucede en Santa Cruz las famosas urbanizaciones donde hacen preventa futura como ya mencionó es un contrato previsto en nuestro código civil dentro de esos contratos no se constituye el proyecto punto número uno no hay un poder de compraventa que faculte a las entidades de venta hablamos de asociaciones urbanizaciones como y demás cosas así sin embargo digamos hacen un contrato donde firma el propietario donde forma parte de una sociedad accidental con la entidad vendedora y gestionadora de las ventas y preventas y ellos ofrecen en contrato de venta preliminar y futura un supuesto inmueble casa y demás cuestiones ¿cómo podía el cliente o víctima en este caso al incumplimiento de dicho contrato penalmente accionar su derecho? bien primero no hay ningún contrato o no debe hacerse ningún contrato de bien inmueble que no lleve el folio real con el titular del folio real no debe celebrarse ningún contrato ni de futuro ni contrato condición condicionado cuando hago un contrato voy a comprar una casa que se va a construir un departamento 5B que se va a construir en el suelo tal entonces primera condición necesaria que eso no se le olvide a nadie por favor todos los contratos de venta futura condición resolutoria condición suspensiva con reserva de dominio todo lo que tiene todos tienen que llevar folio real folio real del terreno donde se va a hacer punto uno elemento objetivo elemento subjetivo el firmante del contrato debe ser o titular o tener un poder con facultades expresas para ese tema no genéricas no sirve con facultades genéricas punto tres una sociedad accidental no tiene personería jurídica ojo por tanto la sociedad accidental tiene que estar acreditada mediante poder individualizado quién es el representante para que genere responsabilidad sobre el representante y sobre los demás el código el código de comercio prevé que si no se ha manifestado los miembros de la sociedad accidental no son responsables aquellos donde el acreedor no tenga conocimiento de quién son ojo ese detalle de elemento subjetivo es fundamental cuando se firma una sociedad accidental no tiene que decir don Pepito tal en representación de sí en representación de sociedad accidental compuesta por don Juanito don Felito y tal no olvidemos que la sociedad accidental es un contrato sin forma es decir no tiene elemento formal el contrato accidental la sociedad accidental en el derecho boliviano puede ser verbal puede ser en documento privado o en documento público como la sociedad no tiene personalidad jurídica y no tiene elemento formal constitutivo la inseguridad jurídica es muy grande si no hacemos constar por tanto tres puntos como decía constancia del folio constancia del apoderamiento o la disposición del título y constancia de quien solo para que para que no hayan en el caso de que no figure ninguna cosa de estas si yo soy el abogado del vendedor jamás me va a decir una estafa porque no hubo la diligencia suficiente y por tanto y por tanto el el comprador no tuvo diligencia en la compra sin embargo doctor hay algunos contratos en que el propietario de una cantidad x de hectárea tiene el fondo real pero el proyecto no está individualizado solamente está en proyecto privado claro y no puede estar ni hecho siquiera por eso he dicho antes que no soy partidario de hacer preventa sin un proyecto aprobado porque estar generando un posicionamiento de inseguridad jurídica por supuesto de incumplimiento de contratos y yo entiendo yo eso es una opinión mía personal que puedo discrepar con mucha gente yo entiendo que eso genera dolo genérico el vender una preventa futura sin proyecto aprobado y sin ser titular del terreno es un dolo genérico correcto en este caso digamos si existe la matrícula principal de manera globalizada ya está el propietario firmando en el contrato está la entidad gestora de las ventas puede ser unipersonal o es donde ella es la intermediadora y de repente incumplen el plazo de entrega de entregar tanto saneado el título como el proyecto lo tienen a vuelta es lo que pasa aquí comúnmente ¿no? si se las extienden después de uno o dos años ¿no? ahora la pregunta es ¿tiene responsabilidad el propietario por el contrato? yo entiendo que si el propietario firmó en el contrato la responsabilidad cuando menos de incumplimiento de contrato la tiene y yo iría más lejos tiene una responsabilidad civil de los daños y perjuicios que origine el incumplimiento del contrato si no tiene responsabilidad penal de apropiación indebida del dinero que hayan entregado y no se le quieran devolver porque en ese caso que planteas sería fácil entender vamos a suponer que no es estafa porque no han podido aprobar porque ellos han hecho pero yo digo devuelve a usted el dinero y tampoco te lo devuelve incluso hay algunos que dicen que aquello de que yo me retiro y dejo todo lo que he dado no, eso tampoco es así es decir o sea es la clásica las reversiones las reversiones que se están haciendo donde donde el vendedor se queda con todo son completamente ilegales exactamente una teoría también que yo comparto sobre las reversiones es nosotros como clientes digamoslo así aprovechar a pedir una contra garantía para ellos porque claro vamos a ver es que lo que yo no he entendido nunca y nosotros que estamos todos hoy aquí reunidos con este tema no podemos entender que los contratos que se hacen tengan un 100% de contratos que no tienen garantía ninguna es decir yo veo que hay gente que compra departamentos de 300.000 dólares entrega 50 60.000 dólares y no ha pedido ni una sola garantía de su entrega en ninguna parte del mundo se compra sin garantía la garantía puede ser personal real o financiera es decir una garantía lo normal sería que todos compráramos exigiendo un seguro de un seguro que sea de cumplimiento de contrato una póliza de seguro de cumplimiento de contrato yo no entiendo por qué no incluso hay legislaciones que exigen la obligatoriedad de que entreguen la póliza yo aquí no entiendo por qué no se pide una póliza de garantía de cumplimiento de contrato que no se cumple usted devuelve y punto pero de ninguna manera puede entenderse que las compras que se hacen con entrega no garantizada porque ojo el no pedir una garantía estás exonerándole del dolo al que vende por tu permisividad y por tu falta de diligencia en defender tu posición patrimonial estar generando una ausencia o estar o estar dando facilidad al otro tema o sea no hay engaño es decir el problema es que estás evitando el engaño porque tú mismo ya te sometes a esa situación de riesgo en la misma línea doctor ¿cómo podríamos calificar a la propaganda engañosa? por ejemplo muchos cautivan a los clientes que son víctimas posteriores de pagos en cuotas pequeñas diarias semanales quincenales que son muy flexibles ¿no? y de repente están casi con esta misma condición y hay cláusulas oscuras o lesivas inclusive donde le dicen que generan moras multas intereses y al final se capitalizan ¿no? ¿hay alguna forma de fiscalizar jurídicamente a todas estas organizaciones ante algún régimen administrativo? si le hay usted su contrato de compraventa le puede llevar al ministerio de la vivienda sin ningún tipo de problema y registrarle no lo hace nadie es decir el ministerio de la vivienda en este momento tiene por la agencia estatal de la vivienda un departamento de cláusulas abusivas de manera que si usted en una cláusula abusiva genera una queja el ministerio le llama al vendedor pero sorprendentemente no sé yo es que no conozco gente que vaya a hacer esto es decir entonces hay un departamento de cláusulas abusivas las cláusulas abusivas generan unidad de contrato y responsabilidad y en el caso que usted está hablando que intereses sobre intereses son cláusulas abusivas y si vamos a un terreno liberamos ya la relación comercial y vamos a lo que hoy toca podíamos entrar en el terreno o bien del delito de abuso de confianza o incluso en el delito de usura correcto excelente doctor me están llegando más pero hay organismo hay organismo hay un organismo sí dentro de la misma línea de la propiedad horizontal me preguntan aquí bueno sobre la misma responsabilidad penal ya la respondió hay una pregunta incompleta aquí que me llega aquí 16 pero la responsabilidad administrativa de los profesionales se puede se puede accionar contra ingenieros y arquitectos que hacen un mal proyecto a nivel privado sí se puede accionar en la vía civil antes de ser aprobado el proyecto en la vía administrativa después de ser aprobado el proyecto y en la vía civil y administrativa cuando se generen los daños que el proyecto derive es decir el proyecto fue aprobado en unas condiciones ejecutado en otras los daños y perjuicios el proyecto antes de ser aprobado es un contrato privado y después de ser aprobado es un documento público vía el código procesal civil en que al actuar un funcionario en el ejercicio de sus funciones convirtió el privado en público tienen las dos responsabilidades civil y administrativa incluso podría solicitarse una administrativa de inhabilitación desde el punto de vista colegial las tres responsabilidades tienen las tres responsabilidades bueno de parte de acá del facebook la y doctor tienen muchas felicitaciones agradecen de antemano sinceramente hay un montón de preguntas que están redondando pero que ya las han respondido doctor Sorujo volvemos con usted gracias bien yo voy a ceder la palabra a continuación al colega Rubén Oscar Guillén que siempre nos tiene aportes interesantes y observación adelante doctor muchas gracias Marquito doctor Velasco nuevamente gracias Guillén cuénteme terminando no de verdad da gusto da gusto conversar una pequeña aclaración hubo una colega me imagino que es una colega que consultaba sobre el tema del departamento B y que vendieron el A que estaba en remate y que remataron el B usted muy atinadamente señalaba de que entre las obligaciones del juez estaba pedir las medidas previas claro conforme establece el 416 ahí obviamente en el folio real establezca los gravámenes debería aparecer el nombre del propietario pero supongamos que se les ha ido lo que sea no no solamente un proceso contra el juez el martillero inclusive estaría quizás exento porque él se ha basado en lo que le ha presentado el juez no pero aquí cabría de manera directa una nulidad del remate sin embargo de que la norma establece que hay tres días para formular el remate no nos olvidemos que esta persona primero no ha tenido conocimiento y segundo se ha vulnerado su sagrado derecho a la defensa sin haber participado en el proceso se ha afectado un bien de su propiedad se ha rematado el departamento A o sea debía rematarse el departamento A de propiedad de Juan y se llamaron departamento B de propiedad de Pedro entonces Pedro tiene todo el derecho de apersonarse pedir la nulidad de todo lo actuado hasta el señalamiento del remate porque inclusive el avalúo también estaría viciado de nulidad ¿no? entonces eso para la colega que hizo esa pregunta ¿no? segundo a mí me queda una duda estimado doctor yo veo un hilo muy delgado en el tema del abuso de la apropiación indebida ¿no? porque la apropiación indebida establece que exista una obligación de devolver es decir en el contrato tendría que establecerse como una condición resolutoria de que en el caso de que no se llevara adelante el proyecto existirá la obligación de devolver porque ese es el elemento principal del tipo penal de apropiación indebida ¿no? la obligación de devolver entonces yo veo un hilo muy delgado más me inclinaría por el tema de estafa forzando un poco las cosas o una resolución de contrato con el pago de daños y perjuicios ¿no? estoy a su criterio estimado doctor Velasco y gracias por permitirme intervenir en cuanto a lo primero bien yo iría con mucho acierto referente a la unidad yo iría más atrás podía incluso podía incluso el avalúo hasta ser estar bien hecho el avalúo porque era de departamento uno del otro yo planteaba yo planteaba lo dejo también a debate yo haría la nulidad del desalojo y plantearía luego un proceso de tercería un proceso de tercería en el cuarto del remate si no tengo momento procesal de anular el remate aunque con la responsabilidad del juez y del abogado tendría suficiente eso en cuanto a y en cuanto a la segunda plante de la aportación yo me baso primero estoy totalmente de acuerdo en el civil yo no criminalizaría es decir yo iría a una resolución contractual con devolución o sea eso está claro pero yo entiendo que la apropiación indebida en que la baso en una resolución en que tiene la condición resolutoria tácita la condición resolutoria tácita implicaría la apropiación debida es decir usted cuando entrega algo a cambio de una bien y ese bien no se ha celebrado usted tiene obligación de devolver pero yo estoy completamente de acuerdo y es más yo llevo 30 años en ejercicio profesional y 22 en temas inmobiliarios y siempre he conseguido he conseguido siempre incluso en esta ciudad algunos procedimientos fui fuerte fuerte los he llevado del penal al civil por solamente entender que la otra parte criminaliza las relaciones comerciales las relaciones comerciales yo recomiendo no criminalizarlas sino llevarlas a vía civil el problema es ser capaz de que los contratos civiles tengan garantía de cumplimiento siempre ustedes exijan lo que se llama una garantía recíproca de cumplimiento que aquí no se hace pero efectivamente la apropiación indebida es muy difícil porque incluso tiene la resolución la resolución tácita la resolución tácita implicaría pero y la estafa la estafa es forzadísima permanentemente salvo que sea como le he dicho una posposición y además le dije antes que era no hacer proyectos no ser propietario del terreno y haber recibido dinero y haberse gastado el dinero cuidado y haberse gastado el dinero en otra cosa no en la obra eso es porque si yo he recibido dinero ojo un problema que he tenido en esta ciudad un macro proyecto tiene 10 millones de dólares de ingreso ejecución de obra por 12 millones y le quedan por ejecutar 10 los 10 millones que invirtió en la obra acreditado no es una estafa es un incumplimiento de cotas correcto muchas gracias perdón marquito completamente de acuerdo completamente de acuerdo doctor velasco yo también quisiera comentar algo el tema de la criminalización es algo con lo que nunca he estado de acuerdo yo recuerdo el año debe ser 2011 2012 fue un auto supremo emitido por una sala liquidadora la que generó este este nuevo concepto que vulnera absolutamente los institutos del código civil no se se los pasa por las narices yo recuerdo que estaba de visita en Sucre y la magistrada que emitió ese auto supremo me lo entregó con mucha satisfacción y orgullo como una novedad y yo le planteé la siguiente institución yo le dije en seis meses o alguien te va a plantear un amparo y van a bajar ese auto supremo pero me agrada tu interés por generar nuevas líneas nuevos conceptos y le puse el ejemplo no se puede criminalizar las cosas yo le dije en este momento yo tengo un accidente acá en Sucreo te pido que me prestes dos mil dólares yo hasta el 30 de este mes te voy a recibir un honorario y ni bien recibe el honorario yo te entrego los dos mil dólares que me vas a prestar resulta que no me pagan el 30 pasa un mes y me inicia un proceso penal ha habido la intencionalidad de no cumplir con el pago es muy subjetivo es un hilo muy 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 delgado demasiado delgado y en mi concepto no aplica porque vulnera absolutamente los institutos del derecho civil usted decía muy claramente de que se inclina por llevar al campo civil y es verdad yo también soy del mismo criterio por el hecho de que estamos hablando de el 568 del código civil establece con claridad de que cuando hay incumplimiento la parte que ha cumplido que ha cumplido ese es un requisito puede demandar la resolución del contrato o primero el cumplimiento o la resolución del contrato más el pago de los daños y perjuicios pero ahí entramos en un tema interesante y es por eso que muchos se están yendo hacia el área penal usted decía muy bien si no hay una garantía ¿a qué le caigo? ¿cómo le cobro el dinero? una sugerencia muy muy interesante que ojalá pudiera digamos hacerse general es el tema del seguro cuando sacamos un crédito del banco el banco nos obliga a obtener un seguro de desgravamen que no es muy caro ¿no es cierto? se asegura en el pago y nosotros aseguramos en que si nos ocurre algo el bien que hemos adquirido bajo crédito queda también ya en propiedad nuestra vamos a suponer yo tengo la compra de un departamento y fallezco y bueno el seguro de desgravamen cubre toda la obligación el banco queda asegurado y yo también quedo asegurado en cuanto a mis herederos porque la propiedad va a ser ya definitivamente mía sería interesante porque este tipo de contratos de preventa que usted ha tocado es algo que está muy vigente lo decía Denis en Santa Cruz acá tenemos oficinas instaladas en Cochabamba que están ofreciendo esos terrenos en el Urubó etcétera etcétera que en realidad ya no es ni el Urubó es mucho más allá del Urubó pero le siguen denominando el Urubó por el atractivo que tiene el nombre en Buenavista 50 kilómetros del Urubó correcto correcto 100 kilómetros es Buenavista creo entonces sería interesante Marquito Denis generar un conversatorio con gente que pueda quizás como se dice amplificar este criterio sería interesante que normativamente exista una regla una norma que establezca la obligatoriedad de que al hacerse un contrato de preventa necesariamente exista una cobertura de seguro yo estoy completamente seguro valga la redundancia soy asesor de una compañía de seguros que las compañías de seguros felices igual que el seguro de desgravamen van a ofrecer unas primas muy bajas por la eventualidad de que eso suceda y no va a ser ni siquiera muy oneroso para el comprador ¿quién se está asegurando? el comprador y a la vez también el vendedor porque se está asegurando de cobrar la totalidad de la obligación ambos se aseguran de verdad me parece una no lo ha hecho usted como sugerencia lo ha hecho digamos como una suerte de imposición que debería ser así bueno Guillermo amplificaremos esto y interrumpiéndole es decir vamos a ver en el derecho comparado existe es decir en España no se puede vender ningún inmueble en preventa si no conlleva una póliza de seguro es decir o sea por ley además le digo otra cosa es decir en esta ciudad donde estamos en Santa Cruz y usted es compañero seguro yo estoy pagando 300 dólares al año contra un millón de dólares de seguro es decir o sea que si usted echa números la póliza es ínfima o sea es decir 100.000 dólares de vivienda son 30 dólares de seguro o sea que eso se llama y además lo que hablaba antes para rematarle un poco y estando totalmente de acuerdo ojo las obligaciones pospuestas es muy difícil demostrar el dolo porque una obligación pospuesta una obligación pospuesta como puede ser esa que ha dicho antes yo no sé lo que me va a pasar mañana y es más no tengo ni siquiera capacidad de decisión de lo que a mí me va a pasar mañana con lo cual que usted me genere a mí un dolo es muy difícil ojo y en este en este código penal la culpa no no los delitos culposos no están penados sería importante el el generar de verdad marquitos denis consideren esto como una propuesta válida considero yo de que invitando quizás alguna autoridad algo que pueda generarse una normativa que obligue a que en este tipo de contratos exista un seguro el seguro si alguien quiere también al vendedor perdón si alguien cualquier eventualidad cobra ambos ambos están asegurados este guillén si alguien quiere tener información entren en internet y miren seguro de cantidades entregadas a cuenta en compras inmobiliarias esa es la ley que está vigente en este momento y ustedes van a ver cómo cómo efectiviza que cada seguro yo compro a un constructor y el constructor me entrega mi contrato y mi póliza de seguro es lo correcto es lo que debería ser muchas gracias un saludo querido doctor Velasco gracias a usted Guinell muy amable lo vamos a tomar muy en cuenta con el doctor Sorujo especialmente porque de verdad es una necesidad como hemos dicho y a veces es por falta de asesoramiento e iniciativa muchas personas hasta la fecha en la mayoría de los juzgados se lo digo con conocimiento de causa como abogado litigante tenemos un montón de casos relacionados al mismo muchas personas son victimizadas y lesionadas económicamente y lo peor del caso es que después las mismas entidades gestoras como son unipersonales o SRL no tienen nada a su nombre no hay que quitarle prácticamente pierde el cliente no hay nada que asegure nada y sería bueno tomar esa iniciativa que dice el doctor la vamos a tomar en cuenta y quizás hasta invitar a panelistas financieros especialmente del área de seguro que nos ayuden con ese asunto aquí a concientizar muy bien más cosas más preguntas gracias bien ya únicamente haciendo o cerrando haciendo las conclusiones de este evento pues nos queda indicar que en Bolivia ha habido una producción legislativa en materia de derecho inmobiliario pero más significado es decir como un derecho de urbanismo a partir del 1871 22 instrumentos aproximadamente son los que se han alcanzado dentro de la historia que en este país que ha significado a partir de la constitución política del estado decretos reglamentarios municipales además también ya después en la etapa de descentralización y autonomías me parece interesante establecer además también que frente a los derechos inmobiliarios también podemos hablar nosotros de la ley 247 como una etapa de regularización a los derechos no la etapa de administración dominial también que se han hecho esos antecedentes en estas jornadas por supuesto manejando bien la ley especial frente al código civil y en consecuencia también el código de comercio no una etapa también en la cual se ha establecido la ley de propiedad de tierras por ejemplo y aquellas como decretos reglamentarios de expropiación también en algún momento esto me parece interesante creo doctor para poder hacer una conclusión de qué manera en este país nosotros hemos estado analizando el tema de derecho inmobiliario y pues no se ha posiblemente profundizado en el fondo no sin embargo a partir de estos espacios que nosotros los estamos provocando es con la finalidad de poder aportar un poco más a la sociedad y poder mejorar y hacer el análisis el estudio correcto y competente para que de esta manera los profesionales seamos los primeros en comenzar con esta iniciativa y después hacerla crecer y bueno pues ya en un futuro continuar que es la lógica muchísimas gracias querido doctor estamos realmente muy contentos de su visita espero que no sea la última vez vamos a tener muchas cosas que hablar todavía en adelante este tema de las jornadas ha estado muy pero muy interesante realmente muchas personas han llegado a aprender bastantes cosas varios colegas han estado muy atentos en el transcurso de su exposición mediante Facebook Live y bueno también a través de la misma plataforma muchísimas gracias querido doctor José María Velasco muy bien bueno pues yo gracias agradecerles a ustedes de esta iniciativa y animarles a todos nuestros colegas que el derecho inmobiliario es una rama que está pendiente de desarrollar es decir ahora en este momento de crisis y de abundancia de conflictos como decía el doctor Dennis de abundancia de conflictos inmobiliarios en cualquier caso es un yo agradezco mucho que hayan tenido esta iniciativa de apertura a este campo y de cualquier manera quedo a su disposición en el bien entendido de que como es un campo multidisciplinar da para mucho da para compañía de seguro para finanzas para técnicos para todo agradecerle a todos nuestros compañeros que están aquí mirándonos y observándonos y en algún momento soportándonos toda su actividad y quedar a la disposición de cuando ustedes quieran aquí estamos muchas gracias por todo excelente gracias querido doctor Dennis también hemos estado en una jornada realmente nutritiva para los conocimientos excelente doctor mil gracias por su consideración en venir a ayudarnos con este asunto y bueno todos han quedado muy satisfechos más bien con sabor a más así que no voy a hacer la última vez tenemos proyectado ya asuntos financieros y corporativos ahí para disertación y agradecerle de antemano por su tiempo gracias bueno a todos también gracias y esperamos verlo pronto en la siguiente semana gracias 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 a todos los participantes que nos han seguido en el transcurso de esta producción realmente ustedes forman parte importante de este espacio muchas gracias chao 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 chao